Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, son las 19 del 30 de octubre de 2023 y, por razones que no viene el caso a referir, aún sigo trabajando en el capítulo. Procuro que estos salgan a la hora pactada, pero no siempre me es posible. La vida, muchas veces, se presenta ingobernable y no nos queda más que abrazar su ingobernabilidad. Lo que no me he permitido ni pienso permitirme, mientras esta nave de los gatos locos permanezca en su aventura, es la existencia de un lunes sin capítulo o de un jueves sin rapidín sin un motivo que realmente lo justifique. Por ejemplo, mi propia muerte. Tarde en horario, pero seguro en día, leeré para ustedes, aprovechando las fechas venideras, un cuento de fantasmas escrito durante la época victoriana en Reino Unido. Su autora, lamentablemente muy poco conocida en la actualidad, es considerada maestra en el arte del suspenso y el misterio, además de pionera en el terreno del thriller romántico. Basta de bla, 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 y demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedicó a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quienquiera que seas, y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damian Sastre presenta El rostro en el espejo de Mary Elizabeth Braddon. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Primera parte La advertencia En el lejado condado de Yorkshire, hace muchos años, se erigía una antigua mansión, un edificio gris y sombrío rodeado por un patio abierto en mitad del cual se alzaba una taciturna fuente. La casa estaba cerca de los vastos páramos que se extendían hasta la ciudad de York y, aparte de la aldea, no había ningún otro edificio en kilómetros a la redonda. Llevaba deshabitada un tiempo, con excepción del ama de llaves y de los criados habituales, ya que su último dueño había sido un ávido viajero que se ahogó durante su última travesía. Ocurrió cerca de su hogar lo que hacía todo el asunto aún más triste. Un día de primavera, antes del comienzo de esta historia, lo llevaron para ser enterrado en el lóbrego mausoleo familiar. Desde aquel suceso, el ama de llaves juraba que, siempre que había tormenta en el mar, el viento, como un alma en pena, aullaba y se lamentaba por los largos pasillos de la mansión, y que un espantoso sonido de agua goteando se dejaba oír en la habitación donde el malaventurado cadáver había yacido en espera de su funeral. Existían también unos misteriosos aposentos, cuyas puertas desaparecían cada cierto tiempo, por lo que durante meses no se podía acceder a ellos. Cuando finalmente las puertas reaparecían, los muros de las estancias estaban cubiertos con diabólicos dibujos y sus muebles distribuidos de forma extraña. Sin embargo, nada de esto parecía ensombrecer los ánimos de los nuevos dueños, el señor y la señora Monroe, una valiente pareja llena de energía, que llevaban poco tiempo casados y eran infinitamente felices. La señora Monroe se declaraba ansiosa por ver uno de aquellos maravillosos fantasmas, pero en realidad era una persona resuelta. No le afectaba en absoluto irse a la cama sola en la oscuridad, visitaba las habitaciones encantadas y paseaba de noche por los pasillos de una manera tan impasible que los criados casi pensaban que ella misma debía de ser un espíritu. Su marido compartía su interés en esta búsqueda de fantasmas, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en el exterior de casa y a menudo llegaba a la casa justo para cenar y dormir, a veces incluso tan fatigado que se quedaba dormido sobre la mesa del comedor. La señora Monroe era parte de una familia numerosa. Había vivido en una animada casa en el soleado Kent donde las horas para leer, pasear y escribir habían sido exiguas. Ahora, eran estos entretenimientos los que la mantenían ocupada de una manera satisfactoria, por lo que todavía no había sentido el lento pasar de los días. Aún así, no lamentó demasiado cuando las primeras heladas del riguroso invierno de Yorkshire convirtieron la tierra en frío acero y pusieron término a los esparcimientos al aire libre de su marido, los cuales lo mantenían apartado de su lado. Esporádicas rachas de nieve también estropearon las sesiones de tiro del señor Monroe, y éste sólo pudo pasar el rato en los alrededores de la casa, de la granja y del pequeño jardín, donde avistaba al ocasional pájaro que se hubiera despistado hacia el interior desde la costa. Luego, encomendaba a la tarde a buscar la especie del pájaro en cuestión en uno de sus numerosos libros ilustrados de Viewick. Nunca lo encontraba, por lo que la ocupación era tan fascinante como interminable. Esto funcionó a la perfección durante los primeros 15 días, cuando la señora Monroe la acompañaba en busca de los pájaros y lo ayudaba con los Viewicks por la noche. Pero, al fin, la nieve empezó a caer de manera copiosa. Después de cuatro días en los que el frío cielo gris no les dio un descanso y durante los cuales ni el correo ni el periódico semanal pudieron ser entregados, la señora Monroe empezó a preguntarse si sería un pensamiento malvado desear que hubiera un deshielo, ya que se temía que si no era capaz de encontrar una nueva manera de entretener a su amo y señor, pronto descubriría el significado de tener demasiado de algo bueno, porque incluso su compañía había empezado a aburrirle y, de estar inquieto en un principio, había pasado primero a quejarse, luego a malhumorarse por la cena y, por último, a estar muy, muy enfadado. Al fin, se le ocurrió una brillante idea. Hugh le dijo a su esposo, vayamos donde Betty para tomar prestadas sus llaves y embarquémonos en una cacería de fantasmas en toda regla. La tarde ha pasado muy rápido y la luna que resplandece sobre la nieve hará que las habitaciones tengan tanta luz como si fuera de día. ¡Mira! Añadió, mientras apartaba los pesados cortinajes carmesíes que colgaban sobre las ondas ventanas de pequeños cristales. No hay nubes y es probable que mañana pueda salir a disparar de nuevo. Puede que no volvamos a tener una oportunidad tan gloriosa como esta en muchos meses. Así que no la desaprovechemos. Ambos estamos cansados de permanecer junto al fuego y una carrera por esas misteriosas habitaciones del piso superior nos abrirán el apetito para la cena. Incluso aunque no nos encontremos con la tan deseada aparición hará un frío terrible. Contestó Hugh mientras se encogía de hombros y extendía los brazos hacia el gran fuego que ardía en la chimenea. Además, si en verdad nos encontráramos con un fantasma te daría un susto de muerte. Sabes que solo eres tan valiente porque en realidad no crees en las historias de Betty. Mi querido Hugh anunció Ruth con seguridad no creo ni por un momento que vayamos a ver nada peor que a nosotros mismos como mi vieja nana solía decir pero si lo hacemos ¿qué podría sucedernos en realidad? He estado recorriendo esas estancias por las noches sobre todo cuando Betty estuvo tan enferma hace dos semanas y creo que si de verdad hubiera algo que ver debería de haberlo visto ya. De todos modos no subiré ahora si no te gusta la idea. No, claro que subiremos replicó Hugh tengo pereza eso es todo y mientras decía esto llamó al timbre y reclamó las llaves. Tras un pequeño retraso llegaron un sinfín de llaves de todo tipo y tamaño y allá que fueron el señor y la señora Monroe en su cacería de fantasmas. El ánimo de Hugh mejoró con la búsqueda anduvieron de arriba abajo y abrieron los cerrojos de armarios y habitaciones que habían permanecido ignorados durante meses y probablemente durante años pero aún así no encontraron rastro de ningún fantasma. De vez en cuando les llegaba un sugerente crujido desde los polvorientos cortinajes de las camas de roble con docel y Hugh y Ruth se cogían de las manos con un poco más de fuerza de lo habitual para descubrir poco después que se trataba del viento que había empezado a soplar con más fuerza o a la titilante luz de la lámpara que llevaban veían a un pequeño ratón gris escabulléndose debajo de las camas o si cuando abrían alguna pesada puerta un escalofriante gemido agujereaba la oscuridad a su paso esto resultaba al final estar causado por los oxidados gosnes cada vez estaban más alborozados y a medida que la cacería avanzaba sin rastro de ningún fantasma empezaron a reírse y hablar en voz alta de pronto se tropezaron con una puerta al final del pasillo que conducía a la parte deshabitada de la casa y que nunca habían visto antes por supuesto estaba cerrada con llave y tras descubrir que ninguna de las que tenían en su poder conseguía abrirla llegaron a la conclusión de que tendrían que ir al piso inferior de nuevo y encontrar una que encajara en la cerradura de súbito el viento pareció cobrar aún más fuerza y una violenta ráfaga de aire salió por el ojo de la cerradura justo en el momento en que la señora Monroe miraba a través de ella para verificar que la llave no estuviera puesta al otro lado la lámpara que llevaba en la mano se extinguió y lo sumió al instante en la oscuridad el señor Monroe la encendió de nuevo con rapidez deben estar todas las ventanas abiertas dijo si ese es el caso esta exploración de nuestros dominios es muy oportuna me atrevería a decir que la vieja Betty ha perdido la llave y teme que vaya a regañarle por su descuido pero si no estás asustada Ruth añadió mientras se giraba hacia su mujer bajaré corriendo y le preguntaré por la llave si la ha perdido forzaré la puerta para cerrar esas ventanas hace bastante viento aquí como para navegar a toda vela si ve respondió la señora Monroe alegremente sin duda es aquí donde reside el fantasma del marinero que cuando el viento es fuerte hace las noches tan turbulentas si nos libramos de él tal vez no me vea obligada a contratar una nueva doncella cada vez que sopla el viento desde el noroeste está empezando a ser un problema sobre todo ahora que la nieve es tan profunda no debería haber traído a ninguna de York de acuerdo espera aquí entonces repuso el señor Monroe y se apresuró a bajar el piso inferior en busca de la vieja criada y de la llave perdida esta se levantó temblando de su sillón frente al fuego y dijo atropelladamente no lo haga mojiu no lo haga repitió hiu con desdén que no haga que si has perdido la llave no importa conseguiremos una nueva pronto pero si ese no es el caso y esto es alguna de tus tontas supersticiones ya deberías saber que eso no funciona con nosotros y date prisa ahí arriba hace un frío de muerte las ventanas están abiertas y aunque la noche está tranquila el viento parece que lo atraviesa a uno amo hugh replicó betty con valentía en esta habitación han yacido los cadáveres de muchos miembros de la familia Monroe de una forma u otra todos y cada uno de ellos o bien han muerto aquí o han sido llevados a esa estancia dentro del ataúd para esperar hasta el día de su funeral y esta noche amo hugh añadió su elocuencia aumentaba a medida que crecía el miedo a que su señor le quitara la llave esta noche es el aniversario del día en que trajeron al amo charles desde la bahía ahogado y muerto y usted sabe que tan pronto como entre en esa habitación verá reflejado en el espejo el rostro del miembro de la familia que va a morir antes de que acabe el año y en la cama amo hugh verá el ataúd con su espantoso goteo plop 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 cayendo de la mortaja del pobre muchacho difunto igual que como goteó incesante el agua de mar en su día hasta que lo enterraron y ya no lo vimos más que diantres estás haciendo hugh interrumpió una voz desde la puerta estoy casi congelada y quiero entrar en la habitación dame la llave betty apremió hugh correré el riesgo de encontrarme con fantasmas ataúdes y demás de hecho estamos cazando fantasmas verás querida continuó dirigiéndose a su esposa quien cansada de esperar había bajado para averiguar qué estaba haciendo según betty deberíamos gritar eureka ya que el fantasma ha sido encontrado y entre risas cogieron la llave de la mano reticente de betty subieron con rapidez la ancha escalera de roble y se encontraron de nuevo ante la puerta de la estancia fantasma el viento parecía haberse recrudecido en su corta ausencia y mientras descansaban un instante tras su carrera escaleras arriba les pareció escuchar el rítmico plop 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 que la vieja betty había vaticinado hasta sus valientes corazones estremecieron un instante pero con un impaciente imaginaciones nuestras por supuesto hugh giró la llave en la cerradura y abrió la puerta era tan solo una desnuda estancia con suelo de madera y en mitad de la misma aquella cama donde habían reposado tantos cadáveres los póstigos de las tres diminutas ventanas estaban cerrados pero a través de sus rendijas se filtraban los rayos de la luna y una terrible ráfaga de viento agitaba las colgaduras del docel de tal manera que parecía que una multitud de figuras se escondían entre sus pliegues para espiar a los recién llegados entre cada ventana colgaba un espejo y otro más encima de la repisa de la chimenea no había más muebles una de las ventanas debe estar rota comentó la señora Monroe adelantándose para abrir los póstigos acababa de hacerlo cuando la sobresaltó un fuerte golpe a sus espaldas su marido había caído al suelo mientras balbuceaba Dios mío Ruth se abalanzó sobre el timbre y lo hizo sonar con un tremendo repiqueteo y antes de que los criados llegaran a toda prisa arrastró a Hugh entre sus brazos sin importarle los fantasmas que pudiera haber a su alrededor centró toda su atención en su marido y deseó fervientemente poder conseguir algo de esa agua que no cesaba de gotear cerca de ella en el momento que aparecieron los criados vio un delgado riachuelo de agua que serpenteaba en su dirección creando una línea de luz a través del polvo se inclinó hacia adelante para sumergir su pañuelo en el agua cuando Betty que a pesar de su edad fue la primera en responder la llamada que había estado esperando sin aliento desde que la llave había abandonado sus manos se adelantó con rapidez y con un señora eso es agua del cadáver vertió el contenido de una jarra de agua que había traído consigo convencida de que iba a necesitarla llevaron a Hugh fuera de la estancia a su propia habitación y cuando Ruth se giró para cerrar la puerta vio o le pareció ver a la luz de la luna que ahora inundaba la habitación la pálida sombra de un ataúd sobre la cama de él fluía el estrecho río de agua que casi había usado para reconfortar a su marido y con un escalofrío de terror pero con la promesa de investigar el asunto cerró la puerta se guardó la llave en el bolsillo y se encaminó a la habitación de su esposo para entonces él ya había vuelto en sí y se estaba preguntando qué demonios era lo que le había entrar a su mujer el recuerdo del horror volvió de golpe y casi se desmayó de nuevo no se recuperó hasta el día siguiente estaban ambos sentados a la mesa del desayuno cuando Ruth le imploró que le contara con calma y con cuidado todo lo que había visto sin embargo lo único que consiguió sonsacarle fue la garantía de que ningún poder en esta tierra podría inducirle a contarle nada y que deseaba poder olvidar todo aquello tan pronto como le fuera posible fantasmas los fantasmas son una tontería por supuesto pero aún así no hay necesidad de hablar de ellos pero Hugh contestó Ruth con aire misterioso yo también lo he visto y no me importa en absoluto después de todo añadió alarmada al ver la expresión de su marido pudo ser solo una gotera del techo y los rayos de la luna pueden adquirir curiosas formas en especial si se reflejan en la nieve creo que el ataúd solo existió en nuestra imaginación así que esta noche subiré de nuevo para aclarar las cosas de una vez por todas si realmente hay un fantasma bueno entonces deberíamos poner todos nuestros esfuerzos en liberar al perturbado espíritu pero si no hay ninguno será mejor que confirmemos que ese es el caso ya que estás palideciendo y estás a punto de desmayarte solo con pensar en ello no debes hacer nada de eso replicó Hugh con decisión no vi ningún ataúd ni tampoco agua y lo que sí vi probablemente no tenga consecuencia alguna pero no puedo mencionarlo y menos a ti entre todas las personas por lo menos hasta que haya pasado la primera conmoción y debo rogarte que cejes en cualquier empeño que puedas tener de ir ahí de nuevo antes de que Ruth tuviera tiempo de concederle su deseo o de discutir su absurda superstición Hugh se percató de que el cartero se acercaba por fin con esfuerzo por la avenida que conducía a la casa a través de la nieve derretida y el barro se levantó para ir en su búsqueda sin duda con el deseo de olvidar todo lo relativo a la noche anterior siento mucho el retraso señor dijo el cartero pero aún más siento ser el portador de malas noticias su hermano está desconsolado ha perdido a su esposa y desea verlo de inmediato el funeral es mañana y él confía en que las carreteras estén lo suficientemente transitables para permitirle acudir a su lado ya que se encuentra destrozado huk huk cogió las cartas y volvió a entrar y quien podría decir lo agradecido que se hallaba ante aquellas terribles noticias pues hubiera jurado que era el rostro de su esposa el que había visto en el espejo de la habitación fantasmal la noche anterior y ahora resultaba o eso creía él que había sido el de la mujer de su hermano pequeño quien a su vez era hermana de su mujer y se parecía mucho a Ruth en su alboroso al sentir ese peso evaporarse de su mente casi se olvidó de comunicarle a su esposa la muerte de su hermana se alegró de encontrarla distraída con sus labores domésticas ya que cuando le leyó las cartas la tristeza se adueñó de su semblante la pobre Ruth se hallaba tan afectada y a la vez con tanto ajetreo en la preparación del equipaje de su marido que el fantasma se borró de las mentes de ambos y fue solo cuando él se hallaba a medio camino de York en mitad de los páramos donde la nieve se derretía con rapidez bajo la cálida lluvia del nordeste que Hugh deseó haberle contado a haber esperado hasta conseguir de ella la promesa que le había suplicado aquella mañana pero ahora era demasiado tarde así que cabalgó hasta cubrir los 70 kilómetros de su frío y húmedo viaje y se encontró a sí mismo entrando en las oscuras y estrechas calles de York segunda parte la consumación después de haber intercambiado las tristes y consabidas preguntas y respuestas el señor Monroe procedió a contarle a su hermano Edgar la alarma que había suscitado en él la aparición en el espejo de la estancia fantasma la noche anterior Edgar levantó la mirada desde su sillón junto al fuego y preguntó ¿a qué hora lo viste Hugh no hay manera en que puedas saberlo respondió su hermano pero diría que sobre las seis o un poco más tarde pero qué importancia tiene eso la advertencia se me transmitió a mí si tan solo no hubiera asumido que se trataba de Ruth Mary murió ante ayer continuó Edgar estaba sentada aquí y me miraba tal y como tú estás haciendo ahora cuando de pronto cayó hacia adelante debió morir en ese mismo instante gracias a dios añadió con voz entrecortada no sufrió en ningún momento el doctor borgham me dijo que su muerte fue instantánea y que su padre había muerto de la misma manera debe ser cosa de familia dios no lo quiera exclamó hugh mientras se levantaba de un salto no hables así por lo más sagrado recuerda que mary y ruth son hermanas piensa lo que estás diciendo no sé por qué razón rezamos contra una muerte súbita observó Edgar con el mismo tono de voz calmado piensa de qué manera tan compasiva uno se desliza fuera de la confusión y el dolor de esta vida mortal hacia el descanso perfecto no quisiera más que tumbarme al lado de mary y dormir también compasiva para aquellos que se marchan replicó hugh pero no para aquellos que se quedan atrás piensa en el doloroso impacto se está haciendo tarde y he tenido un viaje largo debo retirarme a dormir y después de desearle buenas noches a su hermano subió por las escaleras hasta la habitación que le habían asignado justo al otro lado del estrecho pasillo se encontraba aquella otra habitación en silencio esa en la que yacía el cuerpo de su cuñada bajo la puerta se colaba una delgada línea de luz y un murmullo de voces que demostraban que alguien todavía estaba en la estancia con ella Hugh no la había visto desde el día en que los dos hermanos y las dos hermanas habían contraído matrimonio cogió de nuevo su vela anduvo a lo largo del pasillo y llamó a la puerta esta abrió una rendija era la vieja niñera de la familia que había venido a vivir con Mary después de que ésta se casara al ver quién era salió y cerró la puerta cuidadosamente a sus espaldas guió al señor Monroe de vuelta al interior de su habitación y cerró esta puerta también escuche señor Monroe dijo sé lo que quiere pero escúcheme bien y no pida de nuevo ver a la señorita Mary es mejor que la recuerde como era la última vez que la vio una preciosa novia feliz que sustituya esa imagen en su mente por cómo está ahora y además añadió se parece tanto a la querida señorita Ruth que estoy segura de que usted no debería verla ya no hay remedio pobre chiquilla y usted puede sufrir una conmoción de la que no le sea fácil recuperarse ya está demasiado pálido y canchado ahora mismo de acuerdo povis contestó huck puede que tengas razón pero pensé que el señor edgar podía sentirse dolido si no la veía de todas formas dejaré que tú le expliques la situación y como realmente estoy agotado seguiré tu consejo así que buenas noches y después de que la vieja niñera regresara a su melancólica tarea de velar el cadáver huck se apresuró a prepararse para dormir mientras se desvestía sentado en un lado de la cama huck vio reflejado en el espejo de la habitación y allí mirando por encima de su hombro se encontraba el mismo espantoso rostro de la noche anterior esta vez sus ojos estaban abiertos y parecía que lo miraba de una forma implorante y atrayente a la vez como si le estuviera urgiendo a hacer algo sólo se distinguía el rostro como si la cabeza estuviera separada del cuello o como si la cabeza y el resto del cuerpo estuvieran envueltos en una niebla gris de la cual sobresalían los pálidos y bellos rasgos de su esposa porque era su esposa Hugh no lo dudaba en absoluto se levantó y se acercó al espejo con rapidez pero a medida que avanzaba el rostro se desvanecía poco a poco y aunque permaneció de pie entre escalofríos mirando en todas direcciones este no volvió a aparecer decidió que había sido un producto de su imaginación y se metió en la cama con rapidez estaba tan exhausto que no tardó en quedarse dormido por la mañana se despertó descansado con la mente clara y alerta se levantó y se vistió pero mientras se peinaba delante del espejo un frío viento pareció pasar a su lado dejó el peine suspendido en el aire pues allí mirando de nuevo por encima de su hombro estaban los tristes ojos grises de su esposa esta vez pudo distinguir un poco más de su cuerpo y al clavar sus ojos impotentes en aquellos enfrente de él la figura levantó una mano donde vio brillar en uno de sus dedos el anillo de compromiso curioso y antiguo anillo que los hijos mayores de la familia monroe habían usado para prometerse desde tiempos inmemoriales ¿qué es lo que deseas? susurró Hugh con una voz dura singular extraña a sus propios oídos ¿qué es lo que quieres? los pálidos labios se entreabrieron como si se dispusieran a hablar no salió de ellos palabra alguna pero un eco resonó por toda la habitación como los compases de una música remota traída desde lejos por una suave brisa demasiado tarde demasiado tarde y la visión se desvaneció abatido y perturbado Hugh terminó de vestirse y bajó al piso inferior para encontrar a su hermano sentado en el mismo lugar donde le había dejado la noche anterior a la pálida luz que luchaba por abrirse paso a través de las persianas cerradas lucía demacrado y taciturno se levantó alarmado cuando vio a Hugh y le preguntó qué sucedía tras contarle toda la historia le pidió que ordenara su caballo para volver a casa de inmediato no puedes dejarme ahora suplicó Edgar solo por un sueño o una visión o lo que es más probable por tu propio cerebro agotado jugándote una mala pasada no te habías recuperado de la primera impresión y después de la muerte de la querida mary te ha atormentado de nuevo créeme son solo imaginaciones tuyas y qué puede haberle pasado a ruth desde las 10 de la mañana de ayer no podré superar este terrible día sin ti te ruego e imploro que al menos te quedes hasta mañana cuando estaré agradecido de poder cabalgar contigo y quedarme en vuestra casa por un tiempo hugh insistió en su deseo de partir a su hogar al momento pero edgar suplicó y lloró de esa espantosa manera en la que los hombres vierten lágrimas que no tuvo más remedio que ceder el día pasó con celeridad entre el ir y venir a la iglesia y el consolar y confortar a su hermano durante la difícil ceremonia al atardecer ambos se encontraron de nuevo sentados frente al fuego del comedor hugh había acudido a su habitación varias veces durante el día cada vez atisbaba el espejo entre escalofríos de terror pero no vio el rostro de nuevo estaba empezando a pensar que una vez hubiera pasado la noche y se encontrara sobre su caballo de camino a casa podría permitirse reír de aquella superstición y aquellas tonterías cuando un profundo y peculiar gemido hizo que ambos hermanos miraran hacia arriba y escucharan con atención justo cuando Edgar iba a hablar el gemido creció y creció hasta que sonó como si un tremendo viento barriera la habitación Hugh se levantó sobresaltado y en aquel preciso momento la puerta de la habitación se abrió con violencia y una delgada figura gris se deslizó de manera espantosa en el interior de la estancia hasta llegar en silencio al lado de la chimenea la puerta se cerró de nuevo con suavidad y Hugh y Edgar se agarraron las manos en un agónico apretón mientras avanzaban lentamente hacia la figura el neblinoso velo que la envolvía se disolvió poco a poco y con un mutuo estremecimiento de terror ambos reconocieron a Ruth Monroe el viento y el gemido se desvanecieron y un pavoroso silencio llenó la habitación que se sentía repentinamente húmeda y fría como si el velo de niebla se hubiera afundido con el ambiente Ruth no se movió ni apartó la mirada de los ojos de su marido los cuales contemplaban de la misma manera implorante que en las otras ocasiones la voz de Edgar tembló al dirigirse a ella pero la llamó por su nombre y suplicó que les hablara al oír el sonido de su voz la figura levantó una mano y movió los labios tal y como el rostro del espejo había hecho palabras inconexas y mudas parecieron permear la habitación pero de una manera tan tenue que ninguno de los dos hermanos pudo distinguirlas y cuando Hugh se abalanzó hacia adelante para asir la extendida mano la figura se desvaneció lentamente sin dejar rastro de su extraordinaria visita no sirve de nada exclamó Hugh me volveré loco si no vuelvo a casa algo terrible ha debido de suceder le pediré a George que ensille los caballos y marcharé de inmediato otra noche como la pasada u otra aparición serán el motivo de mi muerte llamó al timbre y ordenó a su criado que él y los caballos estuvieran listos al momento y así marcharon a través de las tranquilas calles de York los cascos retumbaban sobre el empedrado mientras salían a la noche a través del Mikkelgate Bar la mañana pugnaba por abrirse paso a través de la fría y espesa niebla que envolvía la aldea cuando se acercaban a la mansión los cansados caballos se detuvieron un instante sobre el puente mientras observaban la casa que permanecía silenciosa entre los árboles Hugh asusó con ansiedad a su exhausta montura por la avenida que conducía a la entrada de la casa y tras subir corriendo los escalones tocó al timbre como si quisiera despertar a los muertos además de a los vivos la puerta se abrió al momento por la vieja Betty quien estaba dejando salir al médico este al ver al señor Monroe se detuvo dubitativo en el marco de la puerta por todos los santos gritó Hugh mi mujer el médico le cogió del brazo y lo guió hasta el comedor mi querido señor Monroe dijo debe prepararse para una terrible calamidad su esposa querida ha recibido un impacto tal que o bien la terminará matando o bien la privará de su cordura para el resto de su vida no puedo decirle cómo o qué es la causa de esto pero Betty me ha dicho que la encontró en la habitación de la muerte anteanoche completamente insensibilizada y que desde entonces ha estado llamándole a usted de una forma espantosa escuche añadió puede oírla ahora y Hugh abrió la puerta del comedor y oyó llamar su nombre de la misma extraña manera que había usado la figura que lo había visitado en York se sacudió la mano del médico que intentaba detenerle y voló escaleras arriba y allí sentada en la cama y observada por las aterrorizadas doncellas estaba su mujer que gritaba su nombre sin descanso al verlo se detuvo y lo miró con cariño aunque también con la misma tristeza con la que lo había hecho el fantasma y dijo te he esperado para decirte adiós fui a verte tres veces pero te quería en casa sí que hay un fantasma arriba me vi a mí misma tendida en esa cama atroz y eso acabó conmigo el doctor siempre ha dicho que cualquier conmoción tendría ese efecto y casi te mata a ti también tan solo estoy esperando para besarte antes de irme el pobre huck se lanzó de rodillas y la abrazó con fuerza entre sus brazos mientras lo hacía los ojos se cerraron la boca adquirió las líneas de un reposo infinito los brazos se cruzaron sobre el pecho de Ruth y ella yació muerta y tan fría como el mármol en el abrazo de su marido durante noches y días huck permaneció entre la vida y la muerte y no fue hasta muchos meses después que pudo soportar oír toda la historia meses hasta que pudo escuchar cómo la encontraron en la vieja habitación del piso superior tras haberse dirigido allí para descubrir qué era lo que había alarmado tanto a huck sin escuchar las llorosas plegarias de la vieja betty y sin hacer caso de la tácita promesa hecha a su esposo pero cuando por fin oyó la historia y volvió a visitar la temible habitación dio órdenes de que aquella parte de la casa fuera demolida y reconstruida y de tal manera que no quedara rastro alguno de la estancia de la muerte de los monro y no fue hasta que le fue concedida otra esposa y media docena de ruidosos hijos que se le vio sonreír de nuevo si alguna vez durante las navidades la conversación se dirigía hacia esa cautivadora cuestión él cambiaba de tema abruptamente y no volvió a contar nunca la historia del rostro en el espejo el espejo en sí no fue destruido y los monro todavía lo conservan es mencionado con supersticiosa reverencia ya que si va a haber una muerte en la familia en ese año es cosa segura que en la noche de todos los santos el rostro de esa persona aparecerá reflejado en el espejo al menos eso dice el ama de llaves quien añade con una sonrisa en su rubicundo semblante nadie tienta ahora la providencia yendo a echar una ojeada al espejo ya que el fantasma solo puede ser visto por un monro y sería algo terrorífico ya sabes señor si ellos vieran sus propios rostros contemplándoles desde el espejo bien pues eso fue el rostro en el espejo de mary elisabeth braddon espero lo hayas disfrutado si fue así agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote dejando un comentario dando manita arriba compartiendo difundiendo vale el año pasado por estas mismas fechas compartí dos cuentos mexicanos con temática de día de muertos el capítulo 35 y el rapidín 31 este año no tenía pensado leer nada alusivo a ninguna fecha y sin perseguirlo apareció este cuento coincidencia no lo creo la noche de todos los santos está a la vuelta de la esquina este miércoles para ser más exactos si yo fuera ustedes me mantendría alejado de cualquier espejo desconocido e incluso de los conocidos por mera precaución no vaya a ser que en alguna lejana rama del árbol familiar esté escondida una pizquita de la sangre de aquellos monroe sería algo terrorífico ya saben si ustedes vieran sus propios rostros contemplándoles desde el espejo si te apetece cazar reflejos entre letras si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso sensual y exquisito podcast puedes buscarme en facebook como damian sastre mi perfil personal en youtube como damian sastre presenta casi diario de un loco y damian sastre presenta déjame leerte un cuento en mi instagram arroba casi diario de un loco ahora también en tiktok como damian sastre presenta dos puntos y en la página homónima de facebook en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras las ya emprendidas y las que se están por emprender si llegaste hasta aquí como ya es costumbre agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo recibe un enorme abrazo ten una excelente vida y hasta la próxima 20 o لا Gracias por ver el video.